¿Qué tal amigos? Bueno, vamos un poquito con el cotilleíto y es que Marta Riesco responde, contesta a esos primeros comentarios de sus compañeros, de ni que fuéramos. Ella reconoce que no están en un terreno idóneo, reconoce que no es amiga de ellos, de los Sandoval, Matamoros, Belén Esteban y compañía. De hecho ya lo hemos visto, las cosas son como son, María Patiño y compañía. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué habría dicho, qué es lo que nos vamos a ver. Y yo creo que ya está empezando a poner el parche antes que la herida. Sabe que se le viene hate, sabe que se le viene gente muy en contra, sabe que se le viene en contra la marea azul, entre otras cosas. Llámese marea azul por Antonio David, por Olga, por Rocío Flores, pero está claro que ella misma ya está aclarando de lo que nos vamos a encontrar. Y es que no ha vetado ninguna de las preguntas. A mí me parece estupendo que tú no vetes preguntas, pero una cosa es que no vetes preguntas y otra cosa es que si yo voy a una entrevista y yo no quiero hacer daño, a mí una cosa es que me pregunten, oye, ¿a ti qué te pasó con no sé quién de YouTube? Vale, pero es que no te quiero responder. Y no respondo, digo, no, no, yo en eso no me quiero meter. Ya eso pasó, pasó y tal y cual. Pero ella no, ella se justifica en que como no estoy cobrando, como no sé qué, no sé cuánto, como yo no voy a hacer preguntas, como yo soy muy Marta Riesco y al estilo Marta Riesco y, bueno, en fin, ¿qué quieres que Eric os diga? Estaba como pidiendo un poco el apoyo a sus fans para que entiendan y comprendan que era una necesidad para ella, el sitio que la habían vetado, que pudiera hablar. Y es como, bueno, entonces si mañana te llaman a Rosa, no hay ningún problema, también vas a ir a trabajar con ella, ¿no? En fin, no tiene sentido que estés despotricando de ello y luego te vayas a trabajar con ello. Yo qué queréis que os diga, a mí me parece totalmente contraproducente. Pero bueno, en fin, no me enrollo más, así que vamos a ver exactamente qué habría dicho Marta Riesco. Ya estoy por aquí, como sabéis han sido unos días súper mega... No, es que quería ver si se podía poner un poquito más rápido, veo que no. ...intensos y me gustaría contaros muchísimas cosas que por supuesto os voy a contar porque si me debo a alguien... Porque ahora mismo no puede contar y está deseando responder, pero claro, hasta que no salga la entrevista de hoy no puede hablar, cosa que tampoco entiendo porque podría ir cebando un poquito más el motivo. Si no has cobrado en teoría, puedes hablar lo que te dé la gana, no hay ningún contrato de por medio que te prohíba hablar antes de la entrevista emitida, ¿no? A vosotros, por supuesto, la gente que está en mi Instagram, la gente que ha estado a mi lado todo este año, en el que, como sabéis, mi trabajo ha sido las redes sociales y no penséis ni por un momento que yo voy a abandonar... No, no, a ver, vamos a aclararlo. Marta Riesco está ganando bien en Instagram, ¿vale? Primero por el número de seguidores que tiene, no me refiero por los seguidores, por los fans, que no sé si tiene cerca de... No recuerdo si era 200.000 seguidores o cerca de 200.000 seguidores. No lo digo por eso, o sea, los seguidores no te dan dinero, lo que te da dinero son los miembros y las colaboraciones. Ella tiene un mínimo, un número bastante amplio de miembros, con lo cual entiendo que ya eso le da un sueldo fijo mensualmente, pero es que para más Inry ella tiene sus colaboraciones, ¿vale? Y luego, no sé si tenía algo más que hacía para una app de citas, hacía algunos vídeos de vez en cuando y tal, ¿vale? Como reportera, algunos videítos, no sé, eso no creo que gane mucho, pero bueno, ayudará también, ¿no? Evidentemente todo suma, ¿no? Lo que quiero dejar aquí claro en este vídeo es que, primero, la gente no la abandone, que la entienda, ¿vale? Ya está como justificándose porque nadie está entendiendo y le está llegando mucho hate de sus propios fans, no están entendiendo por qué se ha ido con Sálvame cuando despotricaba de ello y ha borrado todo lo que tenía en contra de ello de repente, ¿no? A mis seguidores. Y eso de que no van a abandonar Instagram, que se me hubiera pasado. A mis seguidoras, porque eso sería lo último que haría. Sí me gustaría decir varias cosas. Quedan 24 horas para la entrevista, para que se emita la entrevista en TEN y quiero que sepáis que estoy súper fuerte, estoy súper tranquila, muy, muy apoyada de mi familia, de mis amigos. He tomado una decisión que me apetecía, creo que... En mi opinión, creo que desacertada, pero bueno, en fin. Merecía contar mi historia en el mismo medio que me vetó contarla. Eso es una chorrada. Lo ha contado por activa y por pasiva en Twitch, en YouTube, cuando ha entrado en el canal de Javi. Es decir, yo creo que ha tenido un altavoz que todo el mundo sabe perfectamente lo que ha dicho. Es verdad que ahora va a tener un altavoz un poco más grande, porque, bueno, al final no es lo mismo Twitch, que tampoco la seguía mucha gente, no tuvo mucha expectación, pero los youtubers más o menos hablamos de todas sus declaraciones y demás, y más o menos la gente se enteró, ¿no? Es verdad que ahora en TEN y en YouTube y a lo mejor una media de 200.000 seguidores o 300.000 seguidores que puedan verle a ella, pues se van a enterar de cosas que no se habían enterado. Pero, por ejemplo, ya cuando te metes otra vez, que cómo rompió con Antonio David, él nunca ha hablado nada de su vida personal en el sentido de su vida amorosa con ella, no ha contado nada. Entonces, tú, ¿por qué lo cuentas? Entonces, al final lo cuentas y encima para colmo lo cuentas, gratis. Es que, no sé, me parece que estás siendo muy torpe por no querer dar ese paso a ser famosa cuando el propio Kiko Matamoro ha dicho lo mismo que llevo diciendo desde hace dos años, que nada más que quieres fama. Y ya luego, cuando vas a mencionar a Olga y a Rocío Flores, pero si Olga no ha hablado de ti en la vida y Rocío Flores tampoco ha hablado mal de ti, que privadamente te ha hecho algún feo, algún desaire, bueno, es lo que hay. Pero es que eso te va a pasar con todos los chicos que conozcas. Porque, ¿qué quieres que te diga? Ya pues ya empieza a tener una edad que raro es el hombre que encuentre soltero. Si lo hay con 40 años, ¿no? Que es lo que ella va buscando, de 40 a 50, ¿qué queréis que os diga? Tendrá alguna tara si no tiene un hijo con esa edad, ¿no? Y ahora ya sí, para bien o para mal, con todos los datos que tengáis sobre esta entrevista de más de tres horas, pues ya sí que sí podréis decir qué os parezco, si os parezco una tal, una cual, una pascual. Bueno, aquí se está quejando de algún modo de que ya está recibiendo hate cuando ni siquiera hemos escuchado la entrevista. A ver, es que no hace falta escuchar la entrevista. Yo no colaboraría con ciertos canales. Si yo me voy a esos ciertos canales que a mí me han hecho daño, me dirían, Enrique, ¿qué haces? O sea, ¿te estás quejando de que te han criticado y te vas con ellos? Yo qué queréis que os diga, pues esto es igual. No tiene sentido que tú, que has estado denunciando un acoso y derribo, una salud mental deteriorada, victimizándote, ahora qué queréis que os diga. Yo ya no me creo ni que estuviste mal con lo de Ana Rosa, ni que estuviste mal con Sálvame, ni que estuviste mal con lo de Germán. Qué queréis que os diga. Es que ya por esa regla de tres no me lo creo. No me creo nada, ¿no? Ahora ya sí os basaréis en lo que yo estoy hablando, en lo que estoy contando y en lo que ocurrió. Evidentemente, he hecho autocrítica, al igual que el resto de personas, y creo que de eso se trata la vida, ¿no? Vale. Yo intuyo que cuando dice he hecho autocrítica, es porque en la entrevista dice que no estuvo bien. Claro, ahí es como se quiere ganar también a Ani que fuéramos, ¿no? Por si la contrata no es algo. Y es como un poco de que va a pedir disculpas por aquel momento con Cristina Porta, ¿verdad? Que me estabais picando, estabais haciendo vuestro trabajo, porque yo estaba de actualidad y perdí los nervios y no debería haber dicho y no sé qué. Fijaros que van por ahí los tiros, ¿eh? Que lo estoy diciendo antes de que suceda. De sentarse y pensar en lo que nosotros hemos hecho mal y también escuchar lo que otros han hecho mal contigo. Entonces, creo que de eso se trata lo de las segundas oportunidades. De ver que una situación en un momento determinado no éramos nosotros. Eso no nos define. Nos define realmente lo que pasa cuando ya no estamos en una situación tan límite. Entonces, con esto que os quiero decir, que esperéis a escuchar la entrevista, evidentemente va a haber comentarios de todo tipo, asumiré todos los comentarios de todo tipo. Bueno, esto lo pondría yo un poco entre paréntesis. Eso de que lo va a asumir, ella no suele asumir las críticas y yo creo que luego vendrán los lamentos, irá, ¿por qué me metí en esto? Oye, a lo mejor me confundo y la contratan, se pelotean entre ellos y están como Rocío Carrasco, ¿no? Puede que le pase como a Rocío Carrasco, que acabe siendo amigui de todos ellos. Puede ser, pero yo creo que no. Yo creo que es muy pasional y que va a haber cosas que... O sea, los comentarios que ya van haciendo previamente Kiko Matamor y compañía, Belén Echeva, María Patiño, creo que para ella, no sé, no van a ser salvables, ¿no? Bueno, evidentemente esto es otra parte que a mí me parece un poco absurdo, ¿no? Es decir, ya que estás haciendo un mal, porque me parece que estás haciendo un mal, vas a hablar de terceros en mala circunstancia, contando cosas que son íntimas y privadas, ya por lo menos cóbralos, ¿no? Ahí creo que está torpe, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Ya que estás viviendo de esto, ya por lo menos cóbralos, ¿no? Me apetecía contar mi historia y ya que se habla tanto que la contase yo, con mis propias palabras, como yo lo viví, me he sentido súper a gusto durante la entrevista, he dicho lo que me apetece. Bueno, la han puesto allí como si fuera un circo, o sea, yo no sé si ella se ha dado cuenta la falta de respeto que le tienen, ¿no? Yo voy a un sitio, me van a hacer una entrevista y me preparan como si estuviera en un circo y le digo, perdona, ahí os quedáis. Y por supuesto no he vetado ninguna pregunta y he contestado a una y cada una de las preguntas que me hicieron. Vamos a ver, quiero aclarar que, lo que he dicho al principio del vídeo, ¿no? A mí me invitan a una entrevista y yo no voy, yo no suelo vetar preguntas. Ahora bien, otra cosa es que yo te responda. Oye, Enrique, ¿qué te pasó hace dos años con no sé quién, no sé cuánto? Digo, pues no me apetece hablar de eso, yo creo que eso es agua pasada, cada uno va a su rollo y listo, ¿no? Ya está, o sea, no veto preguntas, pero no voy a responder si no me apetece. No quiero crear polémica, ¿vale? Por supuesto, ni yo soy su amiga, ni ellos son mis amigos, a la vista está de los primeros comentarios que están haciendo incluso en plato acerca de mi entrevista. Yo creo que Marta Riesco quiere hacer lo mismo que hizo Rocío Carrasco, quiere hacerse amiguis de los de Salabame. Pierde el culo por ellos. Que a día de hoy no hay un acercamiento o no. Yo estoy seguro que al igual que María Patiño, un día pensaba una cosa de Rocío Carrasco y al día siguiente era su amiga, estoy seguro que con Marta Riesco puede pasar lo mismo. En plan, oye, escucharme, el Val de Pera, ¿no? Que aquí Marta Riesco viene para quedarse, aquí como una piña. Que haya discusión entre vosotros, estupendo. Que haya show, estupendo. Lo mismo que hacéis vosotros todos los días, pero que esta viene aquí hasta con nosotros. Como la Fischeng, definitivamente colaboradora. Vamos a ver cómo ya hay más colegueos. Sé que voy a un terreno incómodo, donde han ocurrido muchísimas cosas entre ambas partes, en ambas partes, o sea, en ambas direcciones. Y ojito con Kiko Hernández, que siempre ha sido crítico con ella por estar con Antonio David, pero a lo mejor se posiciona con ella. Y si Kiko Hernández más o menos se hace amiguito de ella, yo estoy seguro que el resto va de corrido con ella, ¿eh? A muerte. Y creo que va a ser muy interesante, tanto lo que tengo yo que decir, como lo que ellos tienen que decir. Y por supuesto que he sido Marta Riesco en estado puro. Y he dicho todo lo que quería decir. No penséis que me he callado, que he dicho esto no voy a hablarlo porque me perjudica. No, no. He dicho todo lo que quería decir y me siento muy orgullosa de ello. Y oye que le he echado un par. Y por supuesto agradecida. Agradecida de que... Oye, pues de que también me den voz. Ya os aclararé muchísimas cosas más porque sé que tenéis muchas preguntas que hacerme al respecto. Solo os invito a que veáis la entrevista mañana, que tengo muchísimas ganas que... Uy, por Dios, qué portazo el aire. Eso es un aviso, Marta. No lo deberías haber hecho. ...ganas de que la veáis y que me quede... Solté todo. A ver, yo según la información que tengo a despotricado de Antonio David, de Rocío Flores y sobre todo de Olga. Esa es la información que tengo. Lo veremos, lo veremos, ¿vale? Lo veremos. Pero yo creo que ahí se confunde, ¿vale? No quiero hablar antes de tiempo, pero por ahí van los tiros. Solté y dije... Me siento... Liberada. Así que nada. Eso es todo, por supuesto. Oye, no puedo gustar a todo el mundo. Habrá gente que piense que he hecho mal, habrá gente que piense que he hecho bien. Al igual que otras personas están haciendo otras cosas, pues yo he decidido hacer esta. Espero que la gente que me queréis, cuando veáis la entrevista... Aquí ya está pidiendo, no sé si os dais cuenta, apoyo de entenderla, lo necesitaba, quería expresarme, lo necesitaba, sobre todo en el sitio que me habían vetado que yo pudiera hablar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en el mismo medio? O sea, que es que asurde, ¿no? Ahora mismo no... O sea, no se puede compararlo... El de Sal... Primeramente no se puede comparar a Salvame con ni que fuéramos. Ni están en la misma plataforma. Bueno, es verdad que ahora están en la televisión, pero Ten, no os creáis que van a tener un millón esta tarde de espectadores. Pero vamos, ni de lejos. Pero ni ahora, ni dentro de medio año. O sea, a no ser que estuvieran en Televisión Española, y ahí me callo. Pero en Ten lo veo complicado. Lo entendáis y los que no me queráis, pues yo tampoco os quiero a vosotros. Bueno, aquí viene ahora un poco... Y por cierto que tengo... La explicación sobre... Los compañeros de Salamé. Y digo compañeros porque ya son compañeros de ella. Muchísimas, muchísimas ganas de contestar a un montón de cosas que están diciendo en plató ya de mí. Pero... Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. O sea, yo... Eso de que no va a cobrar... A ver, me lo creo porque sé cómo es Marta. De hecho, lo dije... Antes de que ella lo dijera, ya os dije yo. Digo, esta no cobra, ¿eh? No cobra porque yo sé que no le mueve únicamente el dinero. Las cosas como son. Igual que critico todas las cosas, os digo que a ella no le mueve el dinero. Si no, podría haber cobrado de todo lo que ha contado gratis, lo podría haber cobrado. Seguramente. Pero el hecho de... Ya responderé es un poco raro. Porque dice, bueno, ¿por qué no sueltas algo? O sea, si Kiko Matamoro y Belén Esteban han hablado de ti esta semana, ¿por qué no puedes hablar de ellos? Ya puedes responderle a ellos, ¿no? En fin, bueno, lo iremos viendo. Esta tarde veremos a ver qué es lo que cuenta. Estaremos expectantes. Y nada, lo antes posible obtendré un videito aquí o en el canal secundario. Así que, mi gente, suscribidos, dadle like, campanita importante. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!